Bienvenidos a una nueva cápsula de Red Green. En esta oportunidad estamos con don Alejandro Maltés Soto, ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile. De los pocos especialistas en operaciones, agrónomo especialista en operaciones. Bienvenido, Alejandro. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo, conversando justamente de temas de operaciones y logística hoy día. Pero un poco para introducirnos, en el tema, ¿qué es lo que viene en operaciones para 5, 10, 20 años más? Uf, la pandemia en el fondo implicó un salto al metaverso de las operaciones y la logística. Hasta hace tres años nadie compraba por aplicaciones. En el fondo, el despacho a la casa era una cuestión que no te imaginabas. El despacho al consumidor, en el fondo. Habían tres o cuatro empresas que vendían por catálogo y que les iba más o menos bien. Amazon, en su minuto, tuvo que tener una tienda física porque la gente necesitaba, en el fondo, tener una tienda física donde acudir. Si bien compraba y un montón de otras cuestiones. Yo diría que el salto fue gigantesco. Y eso, a nivel de operaciones, implica mucho esfuerzo. Cada día el cliente pide más, pide mejor servicio, pide que los tiempos se cumplan. Uno no le toma el valor, pero eso que te digan que el pedido llega mañana, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, hoy día es una cuestión poco aceptable. Y todavía nos pasa. De hecho, los retailers grandes, nacionales, esos son los plazos que te dan. Pero tú compras ahí en Mercado Pago y los gallos te dicen, te llega mañana de 9 a 12 y en la mañana te mandan un correo diciendo que se cargó el camión y que va en camino y después te llega un correo de que el gallo está a tres cuadras de tu casa y cuando llega a tu casa te llama por teléfono. Ahora, eso en el retail, a nivel industrial es un poco más complejo, pero yo creo que implica estandarizar operaciones, implica sistematizar operaciones. Y para eso tenés que planificar, partir planificando, o sea, no es una cosa azarosa que lleguís a eso. Los sistemas cada día son más baratos y más fáciles para poder acceder. No tenés que comprar o pagar las licencias, pero ni siquiera tenés que tener el software en tu ubicación. Lo tenés en un servidor en Miami, en Brasil, no tiene por qué estar contigo. Hace que sea un poco más asequible. Pero si tú no lográs darle estructura, darle forma, planificarlo a futuro, vaya a ir para atrás. En el fondo, los costos te van a terminar comiendo. Y el otro tema que yo creo que ya estamos en él y en la medida que avance, se va a sofisticar a agricultura de precisión, a inteligencia artificial, sea a tener sensores. O sea, hoy día en el campo ya está lleno de sensores, o podéis estarlo, en el fondo, para las eficiencias de riego, para las aplicaciones en general. Pero eso mismo tenés que trasladarlo a la operación. O sea, en el fondo, una planta que no tenga registros de temperatura, registros de humedad en las cámaras, no va a poder competir. La automatización también. Bueno, en general, yo diría que la automatización funciona y avanza, hablando de la fruta como industria, que tienen productos que lo permiten. La uva de mesa, que viene de capa caída en los últimos años, es muy probable que no pague inversiones importantes. Pero la cereza, los arándanos, las paltas, sí. Y en general, las líneas de proceso, las podéis reconvertir para procesar frutos redondos, en el mismo que procesaste las paltas, en las líneas de cereza, procesar ciruelas. Yo creo que, en la medida que le podéis dar uso la temporada completa, esas tecnologías se hacen más asequibles y para allá va la cosa. Me tocó, hace un tiempo atrás, visitar un packing de paltas, de productor grande. Tú miráis la planta, una planta gigante. En el paletizado trabajan 10 pericos. Todo el resto es automático. Desde el armado de caja. Hay un gallo que carga las cajas en la máquina, pero la máquina la dobla, la pone para el lado correcto, la sube al riel, la calibradora la llena, la cierra, y después la paletiza automáticamente o esta máquina que le pega la etiqueta y hay un tipo que está preocupado en el fondo después de que el sucho esté bien puesto, que las etiquetas estén para el lado correcto. Pero todo el resto lo hizo una máquina de manera automática. Ahora, cosas como esas no son tan habituales en negocio agrícola porque son caras. Están ahí acomodando los precios, yo creo, también, en la medida que se haga más masivo. Bueno, en la medida que la tecnología se hace masiva, bajan los costos. Además, es claro, uno dice que es caro, pero al final se debe pagar. Por lo que te ahorraste en mano de obra quizás se paga en un par de años, pero se debe ir a pagar. Sí, sí, absolutamente. Claro, o sea, en el fondo, la recuperación... ¿La asumes o no la asumes? Sí, pero claro, en el fondo, lo que pasa es que tienes que tener plata para hacer la inversión, pero de que se recupera, se recupera. A mí me tocó trabajar en un frigorífico de productos de consumo masivo y, bueno, también trabajábamos, procesábamos fruta para la planta. En el fondo, una planta procesadora que tenía que en verano comprar toda la materia prima para procesar durante el año. Partimos con una cámara con capacidad para 10.000 palets, que es grande. Full tecnología con rack de estos con bases móviles, como las bibliotecas, en el fondo. Pasillo único se llama. Tiene la gracia de que eres súper eficiente porque en el fondo no tenés que tener pasillo por medio de 3 metros y medio, sino que solo tienes uno y el resto, los rack lo mueven con motores eléctricos. Esa planta al 80% de capacidad la manejábamos con 8 personas, con 10 personas y en el fondo cuando necesitábamos hacer labores de valor agregado, en el fondo reempacar, reetiquetar, cambiar caja, a pedir al cliente lo que hacíamos era subcontratar con un tercero la mano de obra, que era lo que no teníamos disponible. Pero bueno, esta empresa, que era una empresa suiza, tenía esa filosofía. O sea, en el fondo tenía la espalda y lo que ellos decían, es que invirtamos en tecnología para poder hacer que la operación sea continua, teniendo menos mano de obra, con mano de obra más calificada, a la que le podías dar estabilidad, a la que le podías pagar un mejor sueldo. De hecho, esta cámara era una cámara de congelado, que trabajaba a 25 grados bajo cero. Entonces, el operario que estaba adentro moviendo el apilador, porque era una cámara súper alta, de 14 metros de altura, lo normal en Chile era que los apiladores fueran abiertos. Entonces, tenía el operario con buzo vestido de arriba a abajo, con gorro, con pasamontañas, con guantes para el frío, 25 grados bajo cero, es muy helado. Esta empresa, por ejemplo, optó por traer a Chile apiladores que eran cabinados, o sea, venían con una cabina cerrada con vidrio, con un climatizador. Entonces, el tipo adentro del apilador podía poner la cuestión, no sé, a 8 grados, 10 grados sobre cero. Entonces, podía trabajar con un poco menos de ropa, pero tenía la gracia que podía trabajar dos horas, dos horas y media, seguía, porque estaba adentro de la máquina. Cuando tú no tenís un apilador cabinado y el trabajador está expuesto al frío, por norma, esa persona trabaja 20 minutos, media hora, y tiene que salir a temperarse, porque si no, se muere de frío, 15 minutos, 20 minutos. Entonces, en el fondo, la jornada de esa persona rinde la mitad. Y para poder hacer la pega, tenés que tener el doble de gente, el doble de equipos, ¿cachai? Bueno, cosas como esas son las que pasan, pero sí, la tecnología se paga. ¿Cómo viene todo el tema de la sustentabilidad, la eficiencia energética, la huella de carbono, todo eso aplicado a operaciones? Es para donde va la cosa. En el fondo, con mega sequía en todos lados. El manejo del recurso hídrico, del agua como tal, es básico. Tenés que tener tus planes de manejo. Hay un protocolo, de hecho, de sustentabilidad que publicó la ODP hace 3 o 4 años, que es un documento público, tiene guías y soluciones, y parte con soluciones básicas, intermedias y avanzadas. Y yo diría que es un documento súper práctico de leer y que tengo la sensación que en general no se aplica. Y está ahí, está en la biblioteca de la ODP y volvemos a lo mismo. No necesitas instrumentos, sistemas caros para hacerlo. Y eso mismo aplicado a la operación como tal en una planta de proceso es súper necesario. O sea, en el fondo, no sobre estoquearte con materiales. Disposición de los residuos. También, en Chile hay una norma que te obliga a cada vez que tú tenís residuos sobre 12 toneladas anuales. Tú deberías declararlo. Pero esas declaraciones en general son bastante livianas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no hay una clasificación previa, porque en el fondo metiste como desecho algo que podrías reutilizar, que te obliguen a disponer en algún lugar. Ah, porque además, en el fondo, parte de eso es plátano. O sea, podéis vender el plástico, podéis vender el cartón, podéis... Estamos hoy día, yo diría que partiendo, pero claramente la brújula va para allá. O sea, el tema de la sostenibilidad, el tema de la industria 4.0, es para donde tienen que ir las cosas. Yo diría que mediano plazo, cuatro, cinco años más, este va a ser un tema que te lo van a exigir tus clientes y por lo tanto vas a tener que adoptarlo sí o sí. No hay vuelta atrás. Los temas de disposiciones de los residuos, nosotros estamos trabajando en algo, en una consultoría, es todo un tema. Y el primer problema que nos encontramos es que al hacer el diagnóstico, la información no es de buena calidad justamente por lo mismo. Entonces, para poder llegar a hacerte un escenario completo, tenés que hacerlo de manera indirecta, buscar por el lado donde puede estar la información, porque estoy hablando de la industria agrícola, en este caso sobre una agroindustria, porque todavía no están tan metidos. Pero en el fondo es un problema que existe, es un problema que tienen en el día a día y hay que resolverlo. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en operaciones? Yo te diría que los errores más frecuentes en operaciones están asociados entre comillas a variables que no necesariamente dependen de operaciones. Como las operaciones son un servicio entre comillas a los clientes internos que agregan valor para los externos, hay un cierto conflicto que por lo menos a mí me ha tocado vivir en mis experiencias laborales y son los conflictos funcionales con ventas porque ventas siempre quieren vender más y cuando ventas no vende el reclamo es que no hay producto o que el precio está caro pero ventas siempre quieren más. Entonces cuando estáis procesando la caja blanca podáis meter cajas verdes porque te salió un negocio de cajas verdes el gallo va y vende las cajas verdes pero no piensa que para la planta implica parar la línea sacar las cajas blancas sacar las frutas ir a buscar las cajas verdes entonces en ese setup de máquinas perdiste dos horas eso no está en la cabeza del gallo que vende porque el gallo le importa que el producto esté para vender. El otro tema es con producción el ideal del gerente de producción es que los tarros de café sean todos de 150 gramos con tapa café y con fondo rojo y entonces el gallo ese es el ideal de la planificación entonces cuando tú por el lado de operaciones o de la logística a requerimientos de venta o por temas de disponibilidad de embalaje haces cambio te va nuevamente generando conflictos funcionales por ejemplo con la producción porque el gallo te dice no yo estoy procesando etiquetas azules sacaron las azules ahora vienen las amarillas lo mismo y otro tema que también genera conflictos es con finanzas con finanzas que cuando tenés indicadores de gestión y que dependen de un presupuesto y tenés un control de gestión y en el fondo oye tenés un presupuesto de 10 para hacer mantenciones a los compresores te gastaste los 10 y al final de la temporada se te muere un compresor entonces ¿qué haces? lo reparo pero si lo reparo me salgo el presupuesto seguramente te van a decir ok sí pero en el fondo esto tenemos que bueno esos conflictos funcionales yo te diría que entre comillas son el principal error y se dan justamente porque la planificación entre comillas cuando uno habla de planificación tiene que entender que la planificación es flexible la planificación cambia permanentemente porque no está escrito en piedra el 5% para los imprevistos tenés que meterlo no más entonces no pero es que no te vas a gastar esa planificación créeme que los imprevistos existen y en el fondo podía ser una súper buena planificación y una súper buena mantención pero se va a quemar algo se va se va a romper algo porque las cosas son mecánicas porque porque son eléctricas porque en el fondo pasa y lo que uno no mide nuevamente es con estos conflictos funcionales que genera un impacto negativo en el cliente en el fondo tu norte no debería ser lo que está pasando adentro sino lo que pasa afuera con el cliente tu objetivo es no fallarle al cliente te costó más caro ok pero sabes que tenés que hacerlo porque porque es lo que corresponde quiero claro yo quiero una relación de 20 años de 40 años no quiero la pasada de esta temporada no más claro yo diría que eso eso es como no sé si los errores más frecuentes pero son los conflictos más frecuentes hay pocos agrónomos medidos en temas en la especialización de operaciones ¿no? súper poco claro es un mundo que en general está bien ligado a los civiles industriales en el fondo a las ingenierías civiles los temas de sistema y los temas de de la operación misma de lo que son las plantas los centros de instrucción yo diría que nuestra preparación profesional está mucho más ligada al trabajo de campo que al trabajo que se hace después dentro del packing todo lo que tiene que ver con con sistemas con selección con procesamiento empacado envasado gestión de los pedidos despacho y todo lo más está como ligado a los temas de sistemas en general y yo te diría que para eso no somos muy buenos en términos de formación ahora de la formación formal porque yo te diría que las capacidades existen y el tema es poder adentrarse en ese mundo ahí decidí hacer un diplomado en gestión de operaciones y logística ahora en general en plantas de proceso pensando en la fruticultura los jefes de packing los jefes de planta son agrónomos porque tienen que conocer una variable relevante que es la de trabajar con productos vivos pero el mundo es mucho más amplio en el fondo hay todo un submundo de productos de consumo masivo las carnes los vinos como tal donde también hay procesos y ahí yo te diría que los agrónomos en general participamos poco pero para mí lo otro que es súper importante en operaciones es la experiencia tú tienes 25 años en el tema de operaciones cuando estás enfrentado a miles de problemas y alguien que se ha enfrentado a miles de problemas tiene miles de soluciones y operaciones las cosas fallan durante operaciones entonces el tema del packing la calibra ahora el camión todo falla mientras se usa y eso es tener el plan de contingencia el anticiparse también el planificar todo eso y eso es sumamente importante y eso te lo da la experiencia cuando no te lo enseñan eso es práctica sí ahora en general el core business de la operación es la planificación y estar preparado para estas cosas en general claro todo lo que tiene que ver con las contingencias está muy relacionado a la experiencia uno parte de una planificación idealmente de una planificación estratégica más general a nivel de empresa tú planificas ya 3 años 5 años después vas haciendo planes más cortos para la temporada para el año en general uno se va quedando con el plan A pero el ideal y la experiencia te enseña en la medida que tú vas avanzando en la temporada se van a presentar problemas y ahí el plan B es súper relevante ahora una de las cosas que pasa a mí me ha tocado vivirlo en empresas de consumo masivo pero también en empresas agrícolas o de cada mundo de la fruta de exportación un poco más chica es que los planes de contingencia son caros entonces en el fondo uno a nivel de operaciones tiene que evaluar los niveles de ocurrencia de estas situaciones en el fondo no podéis tener todo respaldado por dos porque si no el costo es inmenso pero si en el fondo los temas más frecuentes las caídas las caídas de sistemas que te quedes sin internet y poder trabajar no tengo idea a mano con planes y excel y después actualizar la información son cosas relevantes pero un corte de luz en general uno se prepara un corte de luz de horas que es lo habitual en Chile pero claro si tenés un terremoto y la luz se va a cortar tres días cuatro días la verdad que en términos generales son pocos los que están preparados para poder seguir operando normalmente en situaciones así más que tendría que tener equipos carísimos la verdad que esa relación de costo beneficio en general es la que uno hace y la que uno va aprendiendo con la experiencia es como es como a nivel de mantención tú tenés tu plan de mantención tenés las fallas más frecuentes y uno debería organizarse para tener los repuestos más frecuentes con fallas más frecuentes no podéis tener el doble de una línea completo porque es una locura ahora yo diría que una de las gracias que quizás se ha ido presentando es que muchas empresas en general tienen su propia operación pero se ha ido tercerizando y hay prestadores de servicio que dan súper buen servicio tienen un buen nivel y en general uno puede recurrir a ello el problema básico en la parte agrícola no así en productos de consumo masivo o de otras industrias en el fondo es que todos requieren el servicio para la misma época entonces partiste con la cereza y están todos cosechando cereza y si no tenés donde procesar tu cereza vais a tener que ir donde el prestador de al lado que el gallo ya cerró sus contratos y vaya a quedar en espera con un peor servicio pero en general hoy día existe como solución esta tercerización de servicio y bueno perdón lo mismo pasa con la mano de obra en el fondo tú tenés que negociar con hablando de de la fruta en el fondo con tu con tu subcontratista que va a tener la cuadrilla para para la cosecha y después que la va a usar en el packing pero en zonas donde hay problemas de mano de obra en el fondo si te falla tu proveedor hoy día es difícil encontrar un un segundo proveedor y la alternativa a eso es tener tu propio equipo de trabajo pero dada la la estacionalidad propia del negocio no podís tenerlos todo el año o si los podís tener es un costo que tenés que asumir temazo cómo dimensionar cómo desarrollar esto estratégicamente cómo dimensionar los volúmenes que hoy tener una base tener algo cuánto tercerizar cuánto tener uno propio y lo que yo veo muchos campos los packing todos dependen de un jefe packing y que realmente alguien del sector algún capataz que lo meten al computador y maneja pero pero ya hacer estrategia desarrollo implementar una cultura de mejoramiento continuo de innovación de excelencia de todo eso no funciona no le toman la importancia o no ven la importancia que podría tener esto o dicen está fuera de mi alcance somos muy chicos y eso es lo que yo creo que de alguna forma hay que cambiar esa mentalidad a mí me ha tocado trabajar en plantas pequeñas medianas y es una realidad palpable en general claro estas empresas podrían recurrir a estas planificaciones a estas mejoras y que no necesariamente tiene que hacerla de manera interna sino que hoy día yo creo que tenéis la herramienta a nivel externo y son temas que podéis tercerizar o sea en el fondo no necesariamente solo pensar en tercerizar el transporte que es como lo básico que se hace o tercerizar la mano de obra para los procesos entre comillas más sencillos o menos que requieren menos capacidades yo creo que ahí efectivamente hay todo un tema que no necesariamente es caro pero que sí implica invertir y que está asociado a la consultoría o sea no necesariamente una empresa pequeña tiene que tener un gerente de operaciones podés tener un gerente de operaciones jefe de operaciones dale el nombre que uno quiera tercerizado hay gente como yo que hoy día trabajo haciendo consultoría y que tiene las herramientas justamente que te pueden ayudar a planificar a buscar mejoras a en el fondo a ser eficientes tus procesos estaba acordándome de una cosa súper sencilla como ejemplo me pasó en una empresa donde estuve trabajando el año pasado que me pidieron participar en la integración de sistemas que una cosa súper básica pero el sistema de producción es una planta que se dedicaba a la calibración de fruta y al empacado y el despacho de exportación y el sistema que se usaba en la planta como tal no conversaba con la contabilidad y esto estaba básicamente dado porque el sistema que se usaba en la contabilidad que en este caso era SAP Business One que es un SAP chico en el fondo un SAP generalista por así decirlo no tiene las herramientas que se requerían en la planta para poder manejar toda la información y cuando hablo de toda la información es mucha información porque tení temas de trazabilidad que son súper complejos que son exigencias de los clientes en primer lugar pero también exigencias internas a todo lo que tiene que ver con temas de eficiencia del uso del agua del uso de los agroquímicos y de la autoridad pertinente porque en este caso el SAP audita tus sistemas para poder tener control de lo que está ahí exportando bueno y en esta empresa los dos sistemas no conversaban entonces se usaba el método tradicional que se usa en Chile que es el método del papelito entonces el señor de la producción terminaba la producción y a la mañana siguiente bajaba los datos en Excel lo imprimía o lo mandaba por correo hoy día que estamos más avanzados lo recibía el señor de contabilidad y el señor de contabilidad si tenía las habilidades podía de alguna manera hacer la integración de esta planilla con datos al sistema contable o en su defecto y como lo hace la mayoría de las empresas tenía que digitarlo cuál es el tema que esa digitación conlleva muchos posibles errores que te quedó un cero de más un cero de menos una coma donde no tenía que ir y eso explica retrasos en la información retrasos en la calidad de la información hoy día en el fondo es básico tener información de buena calidad uno toma decisión en base a esa información después sí claro bueno y en esta empresa dentro de los temas propios de hacer el levantamiento y modelar porque uno tiene que hacer un modelo lógico que converse con el modelo físico de las cosas que se hacen en la planta y el ideal siempre es que los sistemas sigan la la ruta del modelo físico pero nos dimos cuenta que tenían unas diferencias de producto terminado cuando se hacía la venta podían llegar en torno al 10% y eso los obligaba a pesar el producto cuando se hacía la venta o el despacho entonces en el fondo estaba haciendo la pega dos veces y esta diferencia se producía por una cosa súper sencilla esta empresa no tenía los bins del mismo proveedor entonces no eran todos iguales y habían tres tipos de bins y la variabilidad en el peso vacío en el fondo cuando tú hacías el de estares era de no tengo idea de 5 a 10 kilos entonces si la persona ese día no se daba cuenta y pesaba el bin más pesado en el fondo el producto terminado que iba adentro llevaba 10 kilos de menos porque el plástico pesaba 10 kilos de más y la solución era súper sencilla era marcar los bins maquillones ordenarlos en el fondo y marcarlos para distinguirlos de alguna manera cosa que en la mañana cuando se hiciera el de estares tú supieras qué bins estabas usando y durante el día no mezclaras bins a no ser que hicieras un nuevo de estares para evitarte este doble trabajo y con eso en el fondo te evitabas el pesar el producto de nuevo a la salida cosas así de sencillas pero súper prácticas en el fondo son las que las que hacen las operaciones y muchas veces pasa que la persona que está en el día a día en plena temporada con la cosecha full con 20 camiones esperando no tiene tiempo para verlo porque en el fondo su tarea del día es procesar la fruta y ahí la mirada de un tercero que ojalá tenga experiencia es relevante porque en el fondo con una solución súper sencilla que no te cuesta ni un peso podés ser un poco más eficiente evitar el retrabajo y generar información de mejor calidad para tener informes y toma de decisiones de mejor calidad y eso implica ahorros o por otro lado cobrar más por un mejor servicio por un servicio de calidad tiene las dos variables me pasó una vez con un packing de packing de control de calidad se ha fundado toda la estructura estábamos haciendo pimentones cajas de 30 unidades pero un día fui y llegué y voy a ver veamos veamos como están saliendo los pimentones y abro una caja y 33 33 pimentones abro otra caja 33 pimentones ahora 33 pimentones oye ¿por qué 33 pimentones si son 30? entonces decían no es que es para que no haya el problema que algún cliente al final no haya recibe no aseguramos entonces le pusimos 3 pimentones para estar seguros que si ¿a qué se le ocurrió esto? al 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 que nos compra al que nos compra oye toda una estructura todo el proceso todo lo que oye esto es equivalente si tenemos 10 hectáreas de pimentones estamos regalando una claro estoy regalando un 10% por caja claro es decir 3 pimentones 3 pimentones te das cuenta que al final es importantísimo que alguien que vea que vea esto y yo creo que nunca hubo malintención por lo menos de los empleados de todos nosotros espero que haya sido una semana pero te encuentras con eso entonces la mirada gerencial de un gerente de operaciones que viene y que te revisa y te audita las operaciones yo creo que se paga solo mira hoy día yo te diría que existe un concepto en general no se aplica mucho en el agro pero pero que son los diagnósticos operacionales así como uno hace auditorías financieras tú puedes hacer auditorías operacionales partiendo de un diagnóstico claro en el fondo uno dice chuta que venga alguien de afuera a decirme cómo tengo que hacer las cosas no no es el trasfondo pero sí esta mirada que en el fondo te permite revisar tus procesos y ver las ineficiencias de las que uno en general no se da cuenta como decís tú en el día a día porque el día a día te comes pero en general estas soluciones existen y no son muy distintas sobre todo en empresas pequeñas y medianas a lo que tú haces con el marketing que lo podéis contratar con un tercero TI o sea en el fondo hoy día las empresas funcionan sin un área de tecnología propia necesariamente porque lo podéis contratar y claro lo hacéis como consultoría y tenéis una visita una vez al mes y tenéis problemas levantar un ticket en general los sistemas hacen que la cosa sea un poco más fácil y ese plan de trabajo uno lo puede hacer o lo debe hacer consensuado con la empresa no sé lo podías lo hacéis con el contador o sea en el fondo uno tenías un contador para tus procesos pero la contabilidad mayor la podéis tener con un tercero bueno esta figura es más o menos lo mismo es importante también un externo o un asesor que te ayude a mirar más allá el largo plazo sabes que tú tienes que ir haciendo un cambio gradual hacia allá pero qué es el allá dónde estoy ahora y para dónde voy hacer esa ruta de cambio tecnología cambio cultural cambio capacitaciones estas personas tienen que ir capacitándose en esto tienen que ir armando y tener esa visión en un par de años más tú vas a estar procesando el doble de fruta o esta máquina ya está obsoleta o la certificación que viene que no hemos hablado de las certificaciones pero y esto todo un tema y el ley empezó y la cultura y manejó sí o sea en el fondo base debería partir de una planificación estratégica en general las empresas medianas deberían hacerlo a mí me ha tocado trabajar como te digo en empresas medianas o pequeñas tiras a grande en el fondo o de las medianas más chicas que tienen las herramientas para hacerlo y no lo hacen pero claro como decís tú si no hay una planificación oye yo de aquí a tres años quiero estar procesando el doble el día a día te comes y 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 pelota y todo, se empieza a complicar. Uno no debería ir detrás de la pelota. En el fondo, si andáis corriendo detrás de la pelota, vais a terminar cansado, no vais a hacer goles, te van a pasar por encima. Fíjate que estaba pensando, de las últimas empresas con las que me ha tocado trabajar, era una empresa pequeña, pero con un buen volumen de ventas y servicios, que no tenía ni siquiera presupuesto. Entonces, si tú le preguntabas al dueño y te decía no, es que yo tengo más o menos claro cuánto es lo que gasto y con eso me puedo batir. Tengo mi capital de trabajo, me preparo para algunas cosas y el resto lo veo después de la temporada. Y ahí, por ejemplo, cometí un error que es más o menos general y es que miráis tus costos medios al final de la temporada. Entonces, tú decís oye, gasté tanto, mis ingresos fueron tanto, la cuenta del zapatero, la cosa funciona. Pero las ineficiencias que se esconden entre medios no las tenís a la vista. Eso viene como dado de la manera tradicional en la que uno operaba y es que tú básicamente haces un presupuesto después operar y después así la gestión. Una cosa bastante lineal con tres, cuatro pasos. Hoy día existen las herramientas y como te digo que no necesariamente implican un costo elevado. O sea, de hecho si no lo quería hacer con un sistema lo podía hacer en un Excel. y la idea es que esa información sea, no sean solo datos, sea información. Podéis transformarla en informes de buena calidad y llevarlos al dedillo. O sea, en el fondo uno debería estar al tanto de esta información sobre todo en plena temporada. Idealmente de manera semanal porque la única manera de corregir las desviaciones, tú lo comentabas con los pimentones. A mí me pasó con una empresa que es una empresa grande y que tenía recursos pero cada vez que procesaban una fruta la calibradora lo hacía de manera automática pero el peso de cada fruto podía ser 200 gramos. Entonces la máquina en algún minuto cuando tenía que llegar a los 10 kilos tenía que decidir si poner un fruto más o uno menos porque claro por los temas de deshidratación y el viaje de los 30 días tú tenías que ponerle eso se estudia y está generalmente definido al partir de la temporada. Un 3% más un 5% más de peso neto en el fondo para poder llegar con el peso correcto el peso etiquetado a destino. Pero un fruto más implicaba un 10% y en el fondo ese 10% entre comillas es plata imagínate que sean paltas. Mucha plata. Es mucha plata. Mucha plata. Yo siempre decía saco el ejemplo de la palta una palta que la primera no sé pero más grande 300 gramos la palta. Entonces tenés que hacer un kilo. Y así. Claro. Entonces si le da la palta si tenés tres palta son 900 le entregaste un 10% menos al cliente. Claro. Pero si la ve la adicional perdiste un 20%. Justamente. Entonces yo se prelegaba y si las pastas deberían venderse por unidades así como los pimentores. Claro. Bueno ese ese es todo un tema el da 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 una 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 cápsula completa. Los temas de los pesos netos peso etiquetado y el peso bruto. ¿Dónde te ubican? Me imagino que te van a empezar a llamar todos papetes asesorías. ¿Dónde te ubican? Bueno tengo está mi perfil en 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 LinkedIn ahí está como Alejandro Maltés con el correo electrónico a Maltés con dos s arroba gmail punto com Perfecto. Muy agradecido por tu tiempo extraordinario una vez más aprendí mucho contigo espero que bueno veamos algunos otros temas porque hay muchos temas que dejamos aquí arriba de la mesa y que podríamos abordar más adelante. Gracias a ti Gabriel la verdad que ha sido una súper buena grata y amena entrevista y feliz en el fondo veamos más adelante algunos temas que pueden ser más puntuales y más específicos y podemos conversarlo hacer alguna cápsula o algo Excelente más bueno hasta la próxima nos vemos Gabriel que esté bien en el fondo Gracias por ver el video